Oración de la mañana, oh amado Dios, en esta hermosa mañana me presento ante ti, con un corazón lleno de gratitud y esperanza renovada. Hoy me levanté con la certeza de que algo maravilloso sucederá, pues confío plenamente en tu amor y guía divina. En medio de la luz que se despliega ante mis ojos, siento en lo más profundo de mi ser, una dulce certeza, que tú Señor prepararás bendiciones y alegrías para mí y me sostienes con tu mano firme y protectora. Dame la fortaleza para enfrentar los desafíos del día, la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la humildad para reconocer que todo proviene de ti, en cada paso que dé, que sea conforme a tu voluntad. Agradezco Señor por la vida que respiro en este nuevo amanecer, por la oportunidad de ser instrumento de tu amor en el mundo, por cada bendición que has derramado sobre mí y los que amo. Confiando en tu misericordia y bondad infinitas, me entrego en tus manos, confiando plenamente en ti. Guíame en este día con tu divina sabiduría y protección y permíteme ser testigo de tu poder y bondad en mi camino. Que mi fe se fortalezca y mi corazón se llene de gozo, mientras espero con expectativa el bien que has prometido. Que mi vida sea un testimonio de tu amor incondicional y que en cada acción pueda reflejar tu gracia y compasión. Oh Dios compasivo y sanador, a través de esta oración me uno a aquellos que buscan implorando tu presencia en sus vidas y su poder de sanación. Derrama tus bendiciones sobre cada corazón afligido. Que encuentren consuelo en tu brazo amoroso, que encuentren alivio en tus manos sanadoras y que sus cargas sean aligeradas por tu gracia infinita. Te ruego, oh Señor, por los más necesitados, por aquellos que luchan en la oscuridad de la enfermedad, que tu luz ilumine su camino y restaure su salud, que tu paz les envuelva y les brinde fortaleza en la adversidad. Que cada anhelo profundo sea escuchado por ti, que las lágrimas sean transformadas en sonrisas, que la desesperanza sea reemplazada por la esperanza, que tu amor inunde sus vidas trayendo renovación y plenitud. Te suplico, oh Dios generoso, por los más desfavorecidos, por aquellos que sufren en la pobreza y la injusticia. Que tu providencia alcance sus vidas y les brinde alivio, que encuentren amor, paz y oportunidades donde antes había desolación. Que esta oración sea un bálsamo para los corazones heridos, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Que tus bendiciones y sanación lleguen a cada uno y que experimenten tu gracia en abundancia hoy y siempre. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y que tengas un bendecido día.